Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. Alimentame, sálame, acompáñame. 15 de septiembre, Nuestra Señora de los Dolores. Escuchemos una parte de la secuencia de este día. La madre piadosa estaba junto a la cruz y lloraba, mientras el hijo pendía. Cuya alma triste y llorosa, traspasada y dolorosa, fiero cuchillo tenía. Oh, cuán triste y afligida estaba la madre herida, de tantos tormentos llena. Cuando triste contemplaba y dolorosa miraba, del hijo amado la pena. Y cual hombre no llorara, si a la madre contemplara de Cristo en tanto dolor. Y quien no se entristeciera, madre piadosa, si os viera sujeta a tanto dolor. Por los pecados del mundo vio a Jesús en tan profundo tormento, la dulce madre. Vio morir al hijo amado, que rindió desamparado el espíritu a su padre. Oh, dulce fuente de amor, hazme sentir tu dolor, para que llore contigo. Y que por mi Cristo amado, mi corazón abrazado, más viva en él que conmigo. Amén. María, madre del dolor, hoy nos acercamos hasta ti para acompañarte, para compartir contigo. Y también para platicarte de nuestras penas y dolores, y que nos enseñes a transformar en vida lo que nosotros buscamos muerte. Te contemplamos muy cercana a la cruz. No has rehuido ninguno de los dolores. Paso a paso, has subido hasta el Calvario. Y junto con Jesús, has entregado tu vida. ¿Cómo has podido soportar estos sufrimientos? Madre del dolor, que has vivido acogiendo la palabra y sembrando el servicio, enséñanos a descubrir también nosotros, la palabra que hecha carne viene a darle sentido a nuestras penas. Que se haga vida en todos nuestros actos. Madre peregrina y caminante, que el cuidado de la vida te llevó por tierras extrañas, en medio de otros pueblos y otras lenguas, ponemos en tus manos todos los hermanos y hermanas, que por buscar una vida más digna, se aventuran en medio de los peligros hacia otras tierras. Que encuentren manos amigas que los sostengan, techos que los abriguen y caminos de justicia. Madre del servicio, que adelantas la hora de tu Hijo para los que han agotado el vino de la esperanza y del amor. Dan nuevos impulsos y nueva vigor a quienes desfallecen en la senda de las incomprensiones y le han perdido el sentido a su existencia. Que puedan llenar sus vasijas del vino nuevo del amor que los sostenga y les dé sabor a su vivir. Madre del camino del Calvario, que a cada golpe de Jesús siente destrozado el corazón, Acompaña y sostén a las madres, hermanas y familias de todos los que han sufrido la violencia, en especial a aquellos inocentes que han tenido que soportar en silencio tantas injusticias. Madre de la cruz y de la muerte, que has visto morir ajusticiado a tu Hijo inocente, ayúdanos a comprender que en cada hermano veremos a Cristo sufriente y en cada muerte tendremos que esperar la resurrección. Ahora, Madre de los dolores, queremos estar junto a ti en dinámica espera de la resurrección. Madre del dolor, aviva nuestra esperanza. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.